La cuarentena esta en un inicio la pasamos bastante mal, porque primero uno entiende de que nadie sabe hacer nada, ni el gobierno, ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, nadie, porque estamos delante de una cosa que es inédita. ¿Está bien? Entonces nosotros en un primer momento acatamos obviamente a rajatable el tema de la cuarentena, pero eso nos originaba graves problemas porque no teníamos, digamos, ingresos de ningún tipo. Tampoco se originó ningún tipo de ingreso por parte del gobierno nacional, ni el gobierno provincial. Empezamos a ofrecer nuestros productos vía web, o sea, promocionando en nuestras páginas, y ahí se empezó a abrir nuestro panorama. Cuando se abrió el local que hubo que adecuarse, digamos, a los protocolos que impuso el gobierno provincial, ahí la cosa se hizo un poco más llevadera. Pero, obviamente, mientras que tengamos cuarentena, estamos complicados porque el nivel de público también está restringido. Pero, bueno, yo hablando con gente de otras provincias, con capital, con nuestros proveedores, obviamente estamos, digamos, uno de calones más arriba porque allá la cosa está muy complicada. La cosa no se nos ha solucionado, pero vuelvo a repetir, estamos moviéndonos. Los músicos, como siempre, necesitan, sobre todo, insumos, para seguir tocando, para seguir componiendo, para seguir practicando. Haríamos una decisión de una especie de normalidad. Entonces, nuestro objetivo primordial ahora es, no es abastecernos, sobre todo, de los insumos básicos, para que las personas puedan seguir haciendo música sin interrupciones. Bueno, la presencia de la gente, bueno, respetando, por supuesto, todos los protocolos de seguridad y restringidos a la determinación del DNI. Nosotros tenemos la opción de delivery, pero mucha gente quiere ir y a veces necesitan robar. Entonces, necesitan la presencia de ellos, nuestro local, para poder ver y poder comparar. De cualquier modo, nosotros seguimos haciendo delivery en el caso de que nos solicitan. O sea, es una especie de normalidad, podemos decir. Estamos en una especie de normalidad en la que hay algunas dificultades, pero en las que se puede seguir trabajando y seguir trabajando, sobre todo proyectándonos, y que se puede durar un tiempo más, ¿no? Como músico, te digo que aprovechás para ir para hacer cosas que no hacías, para dedicarle tiempo a cosas que no hacías, a tocar canciones, a tocar. Yo no tengo en este momento una banda activa, entonces no me siento, no me estoy juntando con otros músicos porque no estaba haciendo loco. Pero sí, en un momento donde yo, y hablando con otra gente, veo que aprovechan su tiempo libre, por decirlo de alguna manera, en hacer música, en hacer distintos gustos en la música. No es solamente en componer, sino en tocar, en disfrutar, en sacar canciones. Por ahí uno no tiene el tiempo suficiente por las actividades normales. Gracias. 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 Gracias.